Música Hacemos de tu casa un sueño. Ese es el lema de la empresa honesta en la mateixa, la tienda Home Centro. Y es que volen hablar del que pueden trobar así. Y es que todo lo que necesitamos para el descanso, para el nuestro mejor descanso. Os podemos tomar así, en la tienda Home Centro, una empresa especializada en la venta online. De hecho, son líderes en la venta por internet. Y además pueden aprovechar ya que están aplicándose los descomptes por la campaña del Black Friday. Pero queremos que nos conté todo el detalle de esta gran empresa especializada. Y por eso hemos quedado con el CEO Jaime Rubio. Jaime, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la tienda Home en general, vamos a hablar de esta empresa. Pero estamos aquí en la tienda Home Centro, que yo creo que la apertura de este espacio supuso un antes y un después para lo que son las tiendas físicas de la tienda Home. Sí, marcó un cambio porque lo abrimos más que nada por tener una imagen de lo que era la tienda Home en la parte del medio físico. No teníamos esperanza de que fuese una tienda que tuviese tanta repercusión, pero la verdad que fue genial. Va a ser una tienda muy grande y con muchos productos. Y bueno, pues estamos intentando poco a poco replicar esto en otros sitios. Estamos hablando, lo decíamos, de una empresa especializada en la venta en Internet. Hablamos de las tiendas físicas, que es importante. De hecho, aquí contamos con mil metros de exposición. En general, la tienda Home nos ofrece varios productos. Sofás y sillones, colchones, somieres y canapés, almohadas, textil y hogar, fundas de sofás y muebles. Entonces, pero líderes en este sector en la venta online. Sí, sobre todo nuestra especialidad siempre ha sido la venta online, también por teléfono. Y poco a poco, pues bueno, estamos intentando hacer nuestros pinitos en las tiendas y ya pues tenemos cinco. Realmente son tres, pero tenemos dos que son dobles, con Outlet y con lo que es tienda normal. Es importante, sois especialistas en el sector en el que trabajáis. Entonces, conocéis muy bien el producto que tenéis entre manos y la forma de trabajar y cómo atender, qué es lo que necesita el cliente. Eso supongo que la experiencia lo da, ¿no? Garantía para el cliente. Efectivamente. Llevamos ya 16 años en esto y muchos más antes en una otra empresa familiar. Y al final, pues el conocer al cliente y conocer muy bien el producto, pues te hace que puedas dar lo que el cliente busca. Líderes en venta online, por lo tanto, eso conlleva tener una página web actualizada, fácil y donde se pueden encontrar todos los productos que ofrecéis y es básico contar con una buena página web. Sí, es básico y sobre todo lo que a veces es un poco más complejo es el poder mostrar tantos productos y que el cliente se entere bien de todo lo que le estás mostrando. Al final tenemos un catálogo enorme en todos los aspectos. Claro, yo aquí, porque he estado mirando vuestra página web, y contáis con el mayor catálogo en productos de descanso y tapicería de toda Europa. Es decir, una amplia variedad y está reflejado en ese catálogo online. Sí, tenemos un catálogo con cerca de 400 sofás y casi 200 modelos de colchón, que sobre todo son las dos categorías en las que más destacamos. Y bueno, también a nivel de textil hogar y en moles tenemos una variedad muy amplia. Además, en esa página web resolvéis cualquier duda, por ejemplo, yo quiero comprarme un colchón, está la opción de empezar a base de preguntas, decís qué material quieres, si quieres un colchón viscoelástico, muelles, el peso, para cuántas personas, y así ya vais encaminando al cliente, eso es cogerle de la mano para resolver todas sus dudas. Efectivamente, y además, pues bueno, siempre quien tiene dudas nos puede llamar por teléfono, con lo cual, pues ahí hay una opción muy buena, pero en la página de por si un cliente que quiera se puede desenvolver bien y puede hacer una compra de forma muy, muy fácil. Jaime, decía yo que ya podemos aprovechar los descuentos que estáis aplicando en la campaña Black Friday, porque estamos hablando de descuentos de hasta un 70%, pero luego hay un descuento adicional. Hay que aprovechar esta campaña. La mejor semana del año, sin duda, para hacer una compra, y en la tienda Home, pues aprovechamos mucho y hacemos unos descuentos increíbles. Jaime, todo esto se consigue trabajando con un gran esfuerzo, pero es básico, supongo, el contar con un buen equipo de profesionales. Por supuesto. Una cosa es llamar, por ejemplo, por teléfono a una empresa y que te despache, y otra cosa es que te coja un equipo de profesionales o venir a una tienda, que te sepan asesorar y que salgas contento con lo que has comprado. Esa parte es la que más cuesta y es un poco nuestro esfuerzo del mes a mes. Tú comentabas antes, podemos pasar por aquí, tú comentabas antes la cuestión de la venta física, la venta online, pero es importante la cuestión de cambios de pautas en el mercado. Porque me comentabas antes que antes todo el mundo quería estar incluso exclusivamente en Internet, pero ahora hay como un cambio de pautas en cuanto a tiendas físicas y tiendas online. Sí, yo creo que al final cada vez hay más gente vendiendo por Internet, y bueno, yo creo que en nuestro caso estamos esforzándonos por poco a poco salir fuera, y aparte de tener teléfono y tener Internet, pues también tener cada vez más tiendas físicas para que el cliente pueda ver el producto, creo que al final estar en todos los sitios es lo que te hace que el cliente pueda elegir y al final es la clave del éxito. Pero eso supone estar a la última y no bajar la guardia día a día para ir superándose, ¿no? Estar online, en el mercado físico también, claro, es un doble esfuerzo. Es un doble esfuerzo y además montar tiendas tan grandes y que sean modernas, con productos que sean competitivos, pues es un poco difícil, es un poco nuestro reto. Poder intentar nuestra imagen de Internet, poder llevarla al punto de venta físico. Antes hemos arrancado el programa viendo ese, podríamos decir, ese lema de la tienda Home, ¿hacemos de tu casa un sueño? Pues esa idea es intentar que los sueños de los clientes se puedan materializar en su hogar. Y como decíamos, todo eso gracias a un equipo de profesionales y también de buenos precios, porque estamos hablando, es una empresa y está la competitividad, que eso nadie lo puede evitar. Trabajáis con muy buenos precios. El precio es muy importante, el servicio también, pero lo que intentamos es darlo todo. Un precio formidable, una buena calidad y, bueno, pues dar buenos plazos de entrega, que el cliente llegue a su casa el producto y cumpla con sus expectativas. Es muy importante, dejar al cliente contento. Y cómo se consiguen poder marcar los productos a un buen precio competitivo, ¿cuál es la clave? Pues la clave creo que es tener un volumen muy alto de compra. Al final la tienda Home es una empresa muy grande y digamos que su rentabilidad está basada más en tener ventas grandes que en tener ventas pequeñas. Hay empresas que a lo mejor marcan al producto para vender poco, nosotros pues tenemos un marcaje para vender mucho. Entonces, lo que queremos sobre todo es tener un volumen grande y con eso poder ser más competitivos y llegar a más clientes. Es poder sacar productos que habitualmente tienen un precio mucho más caro y poder acercarlos a los clientes con un precio más popular y con una buena calidad. Calidad también es básico y además creo que vosotros trabajáis con los mejores fabricantes que se mantiene la marca Home. Sí, la idea siempre es intentar tener buenos proveedores que hagan que nuestros productos cumplan con la calidad. De hecho, aparte de tener un departamento de I más D más I, pues también tenemos auditorías constantes en los proveedores para verificar que la calidad que prometemos se cumple y eso es importante. Nos jugamos mucho. Acabas de nombrar un departamento yo creo que clave cuando una empresa quiere expandirse que es y un departamento de I más D más I es básico, es fundamental. Sí, es muy importante porque al final tener productos baratos, al final pues te puede hacer vender, pero tener productos tecnológicos o que estén en la última también, cuando combinas ambas cosas, pues al final la gente queda muy contenta. Y una cuestión, volviendo a la atención al cliente, en una tienda física se descansa, pero hay una vía de atención que es el call center, la atención telefónica, que no se descansa a lo largo del año. No, no se descansa. Al final es un nexo entre lo que sería una tienda física y lo que sería una tienda online y el tener teléfono y además como en nuestro caso de lunes a domingo, pues hace que el cliente que tiene una duda o que a lo mejor ha ido a una tienda y no quiere volver porque quiere hacer la compra por internet, pero tiene dudas, pues es tener todas las opciones de compra. El teléfono, la tienda física y la tienda online. Entonces el teléfono nos funciona muy bien porque al cliente llama a veces un poco perdido, porque es un mundo el de los coches y el de los sofás y al final le asesoras y es mucho más fácil que haga una compra y que quede contento, sobre todo que quede contento. Comprar compra todo el mundo, pero que alguien compre y quede contento es la parte que es más complicada. Además, esa atención vía web también, porque siempre hay unas preguntas básicas que son las más frecuentes que también se puede contactar vía web o también vía telefónica, es facilitar todos los accesos posibles del cliente cuando tiene alguna duda, que eso también te da tranquilidad y confías en esa empresa. Sí, al final que el cliente sepa que puede llamar para cualquier cosa es importante y que cualquier duda que tenga se la pueda resolver también. Entonces por eso decidimos dar atención todos los días del año, básicamente aunque sean festivos, para que la gente en cualquier momento pueda llamar y pueda hacer cualquier consulta. Estamos aquí, por ejemplo, tenemos en este espacio sillones, sofás, claro, estamos hablando también de diseño, también estáis a la última, en cuanto a diseño, la última tendencia, pero supongo que también alguna línea más clásica, ¿por qué? Para que el cliente pueda elegir y hablando de tapices, tapicería, variedad también absoluta en cuanto a sillones y sofás. Sí, al tener un catálogo tan grande tienes que tener de todo, productos modernos, productos más clásicos y un poco más firmes, más suaves, un producto para que entre el cliente que entre al final pueda conseguir lo que estaba buscando. Es un poco el éxito, tener todos los tipos de precio y todos los tipos de calidades, de confort, de tejidos. Entonces en los sofás llevamos un poquito menos de trayectoria que los colchones, pero cada vez vamos consiguiendo que la categoría crezca más y de hecho, pues bueno, también hemos liderado en esa categoría de tapicería ya desde hace años. Y además en cuanto a la variedad de diseños y de estilos, yo supongo que también es algo necesario que estáis obligados a hacerlo por la variedad del perfil del cliente, porque desde la pareja más joven que va a casarse o el que se independiza y que busca un sofá para su casa, el más moderno posible, hasta pues gente de más edad que cambia de casa. Es decir, que el perfil del cliente supongo que es muy variado y eso se obliga a tener esa variedad en la gama de productos. Sí, el perfil varía mucho y desde gente muy, muy joven, parejitas que es su primera casa, hasta gente pues que es bastante mayor y a lo mejor hasta le piden ayuda a sus nietos o a sus hijos para que les ayuden. También un poco por esto tenemos diferentes medios para que la gente pueda comprar diferentes tipos de producto, diferentes tipos de canales. Por ejemplo, la gente más mayor se siente más cómoda por el teléfono, la gente más joven pues se siente más cómoda por internet. Entonces lo ideal es tener todo tipo de canales de compra y todo tipo de producto. También un poco en la línea de lo que me comentabas antes, de ese cambio de pautas, de tendencias en cuanto a tienda física o venta online, cada vez en el último informe de organizaciones de consumidores y usuarios decían que cada vez son menos o son más los consumidores, los clientes que prefieren tocar el producto, palparlo. Yo creo que al final simplemente el hecho de que tengas una tienda y que el cliente pueda venir y verlo, aunque luego no venga, da mucha confianza al cliente de que hay una forma de tocar el producto si le hiciese falta. Hay de todo. Hay gente que prefiere comprar por internet y gente que prefiere ver el producto de forma física. Por eso, como te digo, estamos intentando poco a poco tener más tiendas para que cada cliente elija lo que más le conviene. Y hablando en que también sois profesionales a la hora de atender al cliente, porque, por ejemplo, yo creo que eso le pasa a más de una persona que nos está viendo y escuchando. Cuando te planteas comprarte un colchón, claro, estamos hablando de colchones viscoelásticos, de muelles, muelles ensacados, de látex, espuma suave, adaptable, firme. Claro, llegas y dices, es que no sé cuál me interesa más, no sé cuál la diferencia. Y es importante, sobre todo en cuestión de colchones, aconsejar. Y eso, la atención personalizada y profesional que tenéis aquí es básico, ¿no? Porque hay mucha duda respecto a colchones. Hay mucha duda en esa parte y, bueno, a ver, ahí hay dos cosas. Una es el poder asesorar al cliente con una serie de preguntas para ver qué es lo que más le interesa, pero también tenemos una garantía de satisfacción, que si el cliente durante 100 noches probase el producto y no le encajase, se lo podemos cambiar por el que él quiera. Y eso también da mucha seguridad al cliente, oye, voy, me quedo con un colchón, que es el que posiblemente más me encaje, pero ¿y si no me encaja? Pues lo puedo cambiar sin ningún problema por el que yo quiera. Vamos a incidir un poco más en ese amplio catálogo que tenéis vía online. Que se dice que es de los más amplios de toda Europa, catálogo online. Sí, a nivel de catálogo tenemos de todo. Es decir, un cliente es imposible que no encuentre un colchón que se adapte a sus posibilidades en firmeza, en temas de materiales, en temas de altura, en temas de medida tenemos de todo. En canapes, en colchones y luego en sofás, que es aún más complicado, pues el dar un producto con todas las medidas, con todas las opciones, con todas las telas y con una infinidad de precios para que puedas tener un producto de alto diseño por un precio muy competitivo, o al revés, alguien que quiera un producto de máxima, máxima calidad que también lo tenga. Responsabilidad social, un aspecto también fundamental para la empresa de hoy en día. Y vosotros en la tienda Home lo tenéis muy claro y también estáis en ese aspecto en contacto con la sociedad, la realidad social y tenéis vuestra responsabilidad social también muy marcada. Sí, nosotros estamos colaborando desde hace años, por un lado, con la lucha contra el cáncer, con varios productos que tenemos temáticos, que cuando los clientes compran, pues nosotros hacemos donaciones y además de eso, pues nos gusta mucho, sobre todo aquí en Gandía, pues colaborar con el deporte infantil, ya sea con gente que está en CAS, con gente que está en diversos equipos, pues bueno, colaborar con el deporte juvenil creo que es algo que está muy chulo, el poder patrocinar futuras promesas. Jaime, estoy viendo, después de esa charla, como CEO, mucho trabajo. Mucho, 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 y que no falte, que al final hay que estar siempre con la cabeza ocupada. Yo supongo que la idea de la tienda Home, de esta empresa especializada, en descanso, es continuar, mejorar aún más si cabe el servicio y continuar la expansión, tanto física como online. Bueno, pues nuestra idea sobre todo es intentar ver cómo conseguimos que nuestros clientes sigan estando día a día contentos, que es lo más importante, la experiencia de compra, y sobre todo, pues ver si poco a poco podemos ampliar nuestro horizonte de tiendas físicas. Vamos a recordar, Jaime, estamos en plena campaña del Black Friday, vosotros también en la tienda Home, estamos hablando de posibilidad de incluso comprar ahora y no pagar hasta el año 2020, descuentos importantes, vamos a recordar un poco esa oferta especial dentro de la campaña del Black Friday. Pues bueno, tenemos un descuento, como siempre, de hasta el 70%, al que en muchos productos sumamos códigos que pueden llegar hasta el 17% adicional. Y encima, como dices, pues con financiación que puede ir de 0 a 36 meses, y además, como comentabas, pues que puede comprar ahora y pagar en el 2020, así que bueno, más fácil, imposible. Hay que aprovechar, la verdad, estas ofertas aquí en la tienda Home. No tenemos más tiempo. Jaime Rubio, como CEO de la tienda Home, muchas gracias. Vamos a recordar ese lema de esta empresa, hacemos de tu casa un sueño. Y jugando un poco, podemos decir que también que solo los soñadores mueven montañas, y aquí en la tienda Home, yo creo que mueve montañas, ¿no? Por supuesto, hay que soñar mucho para conseguir grandes proyectos. Perfecto, Jaime, muchas gracias. Y a seguir trabajando por el bienestar y el descanso, en un mejor dicho, del cliente. Un placer, muchas gracias. Posemos el punto y final a este test de magazine hacia Telesafor, desde la tienda Home Centro, que es el punto neurálgico, pero ya han visto, estamos hablando de una empresa especializada en la venta online, y así pueden encontrar, como díiem al principio, todo lo que necesiten para el su mejor descanso. Así es que, no dubten, y si quieren aprovechar, ahora que ve el cap de semana, que tenemos este libro, pasen por así, por la tienda Home Centro, y aprofiten. Tant sols han de informarse, els asesoren, y si troben un descompte desde la campaña Black Friday, mejor que mejor. Posemos el punto y final. Gracias por la su atención, y demá más, así, en el test de magazine a Telesafor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!